Me inviertan, yo sé por qué le digo, vean, me inviertan, yo he trabajado con él y hace años y desde que lo conozco, la he ido más de bien ese momento, háganle, háganle, háganle. ¿Qué está haciendo? ¿Qué significa esto? Pues le da que parece que son. Hay groseritos también, groseritos, groseritos, groseritos. Eso sí, está bien. ¡Fue que fue! ¡Tranquilo, don Apraño! ¡Deja la violencia, hombre, que la culpa no es del chino! A mí no me importa la historia. Si sigo viendo el círculo y que acabo vagando por ahí, voy a tomar cartas en el asunto, ya la va a tener conmigo. Ahí está pasando este vagamundo sinvergüenza. ¿Cuándo vamos a acabar con esa vagabundería? Mire, hermano, los dos tenemos que hablar, ¿sí? ¿Hablar de qué? Si yo estaba trabajando, me quiere y me va a pagar todo. ¿Cuál trabajando y cuál pagar? Mientras usted no vaya al colegio, se queda aquí conmigo estudiando. ¿Entendió? Ahí me lo trae. A mí como me gusta el corazón de mi esperancita. Ahí tiene, don Apraño. Mi hijo me alcanza el mío que lo ve ahí. Oye, ya le cuento que a mí me tiene preocupado ese muchacho. ¿Pero por qué? Si él va por buen camino. Mira, al contrario, está consiguiendo la plata que le debemos a usted. Eso me parece muy encomiable, muy encomiable. Pero de buenas intenciones está sembrado el camino del infierno, doña Esperancita. ¿Y usted por qué dice eso? Porque no sabemos con quién estaba andando ese muchacho por allá, con quién está haciendo negocio. Ah, no. Si es por eso, tranquilo. Mire, él está con un compañero del colegio. Un tal Milton Ortiz. ¿Milton qué? ¿Ortiz? All right, one more. Mujita, si viene la sorpresa que le tengo. ¿Qué, Lalo? Que saliste las maletas porque este fin de semana al otro nos vamos de paseo. ¿De verdad? ¿Y para dónde? ¿Para dónde usted diga? Bueno, para... para Bella de la Iba. ¿Listo? ¿Listo? ¡Ay, don divino! ¿El coronel Carrillo? ¿Cómo le va, coronel? ¿Cómo van esas fuerzas del orden? Bien, ¿no? Oiga, para comentar una cosita, eso se me hace una averiguacioncita. Es que por aquí parece que los vecinos del barrio se están metiendo en un negocio muy raro. Allá con los patios de tránsito. Sí, 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 con los patios, sí, sí. Parece que están comprando carros como chatarra, pavenderos como repuesto. Ajá, ¿cómo le parece? Y en eso está metido tal dizque Milton Ortiz. ¿Me hace la averiguacioncita? Bueno, señor, oiga, saludos a doña Nancy. Hasta luego. Este coronel... Deje de ser paranoico, hermano. Sí, claro, paranoico. Entonces es paranoia mía que usted le haya dicho a Lalo que le metiera a todo el mundo el cañazo de que el tío de él había invertido en ese negocio, ¿cierto? Mire, eso se llama estímulo a las ventas, en el mundo de los negocios se llama así. Y en el mundo de los ladrones se llama engaño. ¿Engaño? ¿Me habla usted de engaño? ¿Usted que ha vivido ahí como un pan de centeno en esta panadería toda la vida? En una panadería donde no entran sino las moscas y los ladrones. Porque me lo he pillado contando moscas, caballero. ¿Sabe qué? Yo estoy haciendo en negocios, aló. Oiga, no me diga. Entonces el que está pues en la movida entre el cañer es el de los patios, claro. Porque los está entregando a dedo y esto es con licitación pública y todo. Claro. Sí, sí. No, no se preocupe, mi teniente, que yo voy a estar pendiente. Y apenas vea que están en ese negocio, inmediatamente le aviso para que los cojamos a todos con las manos en la masa. Ajá, claro. Estamos todos unidos en la lucha contra el crimen, mi teniente. Sí, señor. Bueno, saludos, mijo, que estén muy bien. Vamos a empezar con matemáticas. ¿Qué empezar? Es que es bobo. ¿Bobo de qué? Respéteme y hágame el favor, no me coge eso. Vamos a empezar las clases. Vea, yo me tengo que ir a reclamar una plata que Erick me está debiendo. Así que ahí nos vivimos. No, no, venga, venga, venga. Sí ve, sí ve lo importante de las matemáticas, porque ¿cómo va a saber si Erick lo va a tumbar o no? A ver. Eso se aprende andando en las calles. No, no, mijo, ninguna calles. Vea, por ejemplo, las teorías de los conjuntos. Usted tiene que aprender eso, a ver si es un conjunto unitario, un conjunto vacío o lo que sea. Por mí puede pertenecer hasta un conjunto residencial. ¿Aló? Sí, taller de Randy. ¡Respetenola! ¡Oiga, Andy! ¡Andy, venga a estudiar, hombre! Señor Roberto de Niro. Cuente. Muy bien, viejo Erick. Mire, hermano, y aquí tengo el talonario con todo lo que ha invertido la gente, pero yo me quedo con esto para justificarlo. ¿Mi comisión? ¿Cómo así, viejo Erick? Entre más plata invirtamos, más alto va a ser 2 pesos el billete de la comisión. No, 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 no me embaucarás. Ay, 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 a mí me da en este momento la diarrea económica, dinero líquido. Un momentico, no mal le puedo dar el 40%, no tengo más. No, que me vale, no, 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 así no empecemos, hermano, porque terminamos agarrando a nuestras trompadas. ¿Sabe qué? Yo tengo en este momento muchos negocios, muchísimos negocios y tengo uno que pisar, así que yo necesito plata. Ahora, después hablamos lo que usted me dijo, lo del carrito, porque yo sí necesito en qué movilizarme. No, es que definitivamente la vida no tiene lógica. A uno le enseñan unas cosas, pero la vida le enseña a otras. Yo lo aprecioso. ¿Por qué no me arregla esto? Yo, hermano. ¿Cómo van las cosas? Mal. ¿No es que estábamos empezando a estudiar con ese chino y se me voló? Ay, Randy, yo le he dicho muchas veces que la educación en esta vida solamente la da la plata. ¿Sabes qué, hermano? Venga, hermano. No se preocupe. Páguenle eso a ese muchacho y usted quede tranquilo. Uy, hermano, pero... No, no, cójalo, cójalo, cójalo. No, hermano, yo no le puedo aceptar esa plata. Ay, hermano, mire, esto es por el bien suyo, para que no piense más, de pronto le da un derrame cerebral. Cójalo. No, que Dios no me pague nada. Me paga usted. Gracias, hermano. No, pero esto no me alcanza para nada, Eric. Ay, claro que le alcanza, hombre. Esto apenas es para pisar el negocio. Bueno, ¿y el resto cuándo me lo trae? Una semana larguita. Usted sabe cómo es conmigo, usted sabe cómo es conmigo. O se va a marear. Bueno, voy a confiarle en usted. Vamos a firmar entonces. Pero ojo, ¿no? Si no me trae el resto, no hay nada. ¿Bien? Pues viejo Eric, yo felicito. Pero ¿qué hora lo quedamos al lado de la plata? Ay, plata, 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 plata. Lalo, deje de ver plata por todas partes, hombre. Usted es que no piensa sino en eso. Ya parece el llanero solitario, tranquilo. Pues no, pues lo que pasa es que yo ya sé para la finca en Villa de Ley. Me voy a ir con Mireyita. Hola, muchachos. Dálalo. Pongamos una cosa en claro. Al primero que le voy a dar la plata cuando la tenga en las manos es a usted. ¿Pero qué? ¿Como en cuánto tiempo o qué? Una semana más o menos. Es más, si la necesita muy urgente, espérese. ¿Aló? ¿Qué hubo, Milton? Hombre, ¿será que nos podemos ver? Un ratito. Bueno, Luis, chao. Oiga, ¿y no que a Randy ya le había dado una plata? Pues sí, pero eso es para otro negocito. Otro paseo. Por eso me llaman Inversiones Zuleta. O si no, me llamarían Inversiones Chuleta. ¿Y esto? Esto lo trajo Erick. Uy, chere, ya era hora que me pagara. Ningún me pagara. Esto es la plata de la pensión del colegio. ¿Qué vas? Esa yo me la gané repartiendo volantes. ¿Cuál que se la ganó repartiendo volantes? ¿Usted cree que es que uno se gana la plata así, tan fácil? Si él me quiso dar todo ese problema de él. Ningún me quiso ni nada de eso, señor. Hágame el favor. Piense lo que quiera, pero esto es para el colegio. Yo no sé por qué me metí en esto, hermano. Y por eso está preocupado, fresco, que el negocio va sobre ruedas, viejo. ¿Qué sobre ruedas? Ni qué sobre ruedas, hermano. ¿Y la subasta qué? Ay, es que usted cree que la subasta va a ser pública. Ese negocio ya está hecho y el negocio es mío, hermano. Ya no confío en usted, hermano. Un día esto nos va a dejar pillar a todos aquí. ¿Por qué? ¿Qué a pillar? ¿Usted cree que este negocio no se hace? No se eche para atrás, hermano. Usted va a ir para atrás. Ya se va a quitar de este negocio tan bueno. Ay, yo que me metí en ese negocio, el paro, hombre. ¿Qué onda, Chito? Hola. ¿Y usted también va a ir? ¿Ir? ¿Y a dónde? ¿Cómo que a dónde? Pues a la finca que alquiló Lalito en Villa de Leyva. ¿Y van a ir todos? Ay, pues eso sí, yo no sé, mi hijito, que me vio cara de chismosa. No. Bueno, pero el hecho es que usted rieguele la bola a todos los muchachos, pues para que vayan, ¿no? Listo, Gracielita. Ese Lalo es un bacán, ¿sí o qué? A mí también me parece lo mismo. Saliendo Lalo, ¿no? El cualquiera cosita que me dio consigo la quiere compartir con nosotros. ¿Usted va a ir al baile? Claro, tenemos que ir todos. Hace rato que nos salimos juntos. Ay, hermano, eso es lo que me está haciendo falta para desestresarme. Eso es lo que necesitamos todos, Randy. Oiga, ¿no va a llevar a su hermano? No, pues no hace falta que me lo diga. Es como darle la plata a un mago. El hombre la mete entre el sombrero, le saca un conejo y se la multiplica. ¿Me llama? ¿Me llama? Bueno. Bueno, todavía me quedan dos mil de estos. Ey, ey, Eric. Yo pues, oiga, estás convertido en todo un ejecutivo, pues, todo un empresario. Pero con más clase. Pero no más plata. Oiga, qué buen negocio, ¿no? Me dieron que era un negociazo. ¿Cuándo es el día? ¿Sabes por qué le digo? Porque después yo puedo meter unos pesos ahí. Mira, hermano, yo no tengo nada que hablar con usted. No, nada, hermano. Don. ¿Con el don? Bueno, don. El miércoles le pago su plata. Vaya que la sardina lo está esperando. El miércoles. Bueno. El miércoles. ¿Dónde era que me entregan el carro para atropellarlo? Me lo tiro encima esa chatarra. Oiga, mi entiendente, no, no, tranquilo. Yo estoy pendiente de la cosa esa porque debe ser en estos días. Inmediatamente yo sepa algo, le aviso de inmediato para que nos cobramos con la mano en la masa. Oiga, esto ya voy para que nos cobramos con unas polas. ¿Qué vamos bien? Estás viendo Señal Colombia.